Tu amor detiene Lo que miras Tu amor irradia y magnetiza Tu amor se lanza de repente Como una furia urgente Que invade sin medida Tu amor aborda sin espera Tu amor soca lentamente Tu amor te llena y te transforma Vacía y abandona Te marca para siempre Alguna vez tu amor pasó por mí Menendió tu emboscada y desapareció Mas si tuviera que volverlo No sé, sucedería todo exactamente igual No sé, sucedería todo Ni siquiera Ni siquiera Pero llegará Tu amor aborda sin espera Tu amor soca malentamente Tu amor te llena y te transforma Vacía y abandona, te marca para siempre Alguna vez tu amor pasó por mí Me tendió su emboscada y desapareció Mas si tuviera que volverlo sé Sucedería todo exactamente igual Me tendió su emboscada y desapareció Me tendió su emboscada y desapareció